Capítulo en Colosenses, capítulo 2 Estamos hablando de misterios Entre semana hemos estado hablando de los misterios del reino de los cielos Y los misterios ahora también del reino de Dios ¿En qué está la diferencia? Me han preguntado mucho Digámoslo más sencillo que todas las veces El reino de Dios es Hágase tu voluntad Señor en mí ¿Se podrá hacer o no? Es el reino de Dios ahora en nosotros En cambio, vénganos tu reino Y hágase tu voluntad así como en el cielo En la tierra ese es el reino de los cielos Es futuro, futuro, mesiánico En cambio ahora es que ya hágase tu voluntad aquí ¿Cuántos pueden o tienen al Señor en el Espíritu de Cristo acá? ¿Verdad que? Levante su mano Entonces usted tiene el reino de Dios Pero adentro Adentro No está afuera todavía Pruebe usted a ver que todos los que estamos Aparte de esta fe No entienden nada de esto Entonces el reino de Dios todavía no está afuera Pero está dentro de los que creemos En Colosenses 2 Vamos a hablar del misterio Uno de los misterios más profundos De los más profundos que Hay en la escritura Que es el misterio de Dios en Cristo Dios en Cristo Dice Colosenses capítulo 2 Colosenses capítulo 2 dice Que en el verso 2 Que estemos unidos, etcétera Muchas cosas dice ahí Pero lo que interesa es Comprender Y tener el verdadero conocimiento Del misterio de Dios En Cristo O sea que Conocer el misterio de Dios Es conocer el misterio de Cristo Dios en Cristo Ese es el misterio Amén Pueden sentarse mis hermanos Muy breve la lectura Porque vamos a referirnos A algo que no está en la letra Si no está entre líneas Entre líneas Cuando El Señor ha enviado A su creación Visitaciones divinas Divinas O sea No enviados humanos Ni enviados Ni criaturas enviadas Misiones divinas Es decir Que se ha proyectado Él De alguna manera A la creación Entonces cuando lo ha hecho Parece ser Digo parece Porque lo vemos A la altura de la revelación De las visitaciones humanas Parece ser que Unge Con espíritu A los enviados Y entonces cuando vino Por ejemplo Nuestro Señor A la tierra Fue ungido Para una misión Y parece que Se vislumbran Muchos ungimientos O varios Ungimientos Probablemente Cuando han habido Visitas A otras esferas De otro tipo Seguramente También han sido Ungidos Ungidos que van Pero no nos ocupemos Del ungimiento Multitudinario En las millonadas De años Que pudo haber habido En el pasado Sino Ocupémonos De la visitación Terrenal Pero tenemos Que sacar Algunos detalles De las visitaciones O de la última Visitación Del reino De los cielos Aunque no había Hombres Todavía Y esa Esa visitación Se hizo Mediante Un ungido Que puso en la tierra De tipo Angélico No era humano Luzbel Pero ese ungido Se reveló Esto ya lo sabemos Y esa rebelión Trajo Que Entraba el caos En la tierra La tierra Se 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 Deformó Se desligó De la creación En orden No se destruyó Por pura misericordia De Dios Pero Dios Va a destruir Está destruyendo Los resabios De esa Caída Y se nos ha sido Revelado Que cuando el Señor Vio en caos El mundo Por seis Etapas Concluyéndola En la séptima Reconstruyó El caos Eso es historia Bíblica No nos metamos A ver que seres Eran antes Y que seres Eran después Hasta el hombre El hombre Inmediatamente Fue puesto En el caos Restaurado Ahí Pero claro No fue puesto En caos Fue puesto En una reconstrucción Tal Que era Perfecto Habitáculo Para el hombre Le hizo una ecología Perfecta Le hizo una creación Que ni siquiera Tenía Dolores Para reproducirse Etcétera ¿Verdad? Perfecciones Que ni siquiera Por imaginación Nosotros podemos Conocer ahora Pero lo podemos Leer En el relato Del Génesis Sin embargo El hombre Ya es Otro embajador No digo divino Yo digo ser Bajo Bajo Espíritu De Dios Porque en realidad En los personajes Que estamos mencionando Como Luzbel Y el hombre Adán No eran Ninguno De los dos Divino O divinos Pero La sorpresa Era que Dios Prometió A la simiente De Adán Caída Que había Una visitación Extraña Sin precedente Tan incomprensible Y tan Tan Compleja Y Que ni aún ahora Se puede explicar Todavía la revelación No es completa Para nosotros Pero que sería Una visitación Que nadie Jamás Había Visto Y de una vez Nombró Que vendría Un Cristo Proféticamente Miles de años Antes Que Cristo Viniera Por eso El evangelio Que predicamos El evangelio De la biblia No es historieta Fabricada Por mentes Calenturientas De los hombres Es un mensaje Que se está cumpliendo Y se va a cumplir A cabalidad Amén Le damos un aplauso A ese Plan De Dios Gloria a su nombre Ah Que hay muchos Que no lo creen Problema de ellos Que hay un pueblo entero Que Dios Escogió Y que lo rechazó Problema de ellos Pero que se va a cumplir Todo lo que Dios dijo Se va a cumplir Permítame que se lo diga De una manera fuerte Con nosotros O con usted O sin nosotros Y sin usted Se va a cumplir Gracias a Dios Que si estamos En el plan ¿Verdad? A ver ¿Cuántos sienten Estar en el plan? ¿Sólo lo sienten? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo conocen? Es que a mí me gusta Mucho decirles A la gente ¿Y por qué cree usted Que es salvo? Algunos dicen Pues fíjese que yo siento No, no, no Solo por ser Usted no es dueño De una casa Solo porque sienta Que es dueño Dueño de ella Entonces es más bonito Decir ¿Por qué usted sabe Que su casa es suya? Tengo las escrituras Usted sabe que está aquí En el plan Muy bien Ahora vamos a ver Entonces Dios dispuso Salvar Al hombre El género humano Por la vía De la visitación De un ser Divino Pero detengamos Un poquito ahí Esto no tenía precedente Yo intuyo Que no tenía precedente Porque Ni el diablo Fíjense Que era un guardador No el diablo Luzbel Cuando era Luzbel Que era un guardador De secretos Divinos Ni el diablo Supo Quien era Cristo Realmente Ahora ya lo sabe Pero ya lo supo Tarde Porque dice Que si él hubiera Sabido Quien era Sus príncipes Del diablo No hubieran llevado A Cristo A la cruz Quiere decir Que él Y sus príncipes Estuvieron sellados De ojos Para no ver Quien era A ver como fue Entonces el plan El plan fue Que Dios Tomó Para enviar A uno Que le llamó Hijo Diferente de los ángeles A ningún ángel Le llama hijo Diferente de los hombres Porque no a la manera Que le llama A Cristo hijo Le dice a los hombres Eso Y eso hasta después De la cruz Pero fíjense bien Ese enviado Todos lo esperaban Luzbel sabía Que iba a venir El enviado Los príncipes De las tinieblas Gobernadores Opositores de Dios Lo sabían también Fíjense que Para poner un ejemplo Sencillo Herodes Herodes Lo sabía Sabía que iba a nacer En Belén Fue a matar niños A Belén ¿Por qué tanto ardor? Porque él sabía Que había algo Que estaba prometido Pero lo sabía Pero lo sabía Hasta cierto punto Hasta donde el diablo Lo sabía Es que era su confidente El diablo Otros seres Se movían En la tierra Como Los faraones Se movían Haciendo cosas Como Cuando Admitió A Moisés En la corte Él era Su destructor Y lo estaba Alimentando Por cuenta de Faraón fue educado Fíjense O sea que estaba Haciendo algo Que ni el mismo Faraón entendía Porque si hubiera Entendido No lo hace Y una vez Mata al niño Cuando la hija Le llegó a decir Que era un niño Que recogió en el Nilo Y que no sé cuánto Mata Lo hubiera dicho Y se acabó Mayormente Si hubiera sospechado Si mató Herodes después Niños de los cuales Solo sospechaba Que podrían ser Ahora imagínense Que hubiera hecho Faraón ¿Por qué no lo hizo? Estaba cerrada Su mente Porque el plan Era un plan secreto Óigalo Para Para su Almonición Y para que usted salga Gozoso esta mañana Porque era un plan Que solo Iba a ser revelado A ciertas personas Amén Un aplauso Grande Aleluya No vamos A terminar De explicarlo Este domingo No alcanza Hermano Para explicar Este misterio Apenas estamos Explicando Que iba a haber Gente Y no toda De la tierra Que se le iba a revelar El plan El plan exacto Ahora Sigamos adelante Entonces viene Viene ahora Dios Y según Estoy hablando Según revelación bíblica Y manda A su hijo Lo profetiza Pero ahora Sin haberlo dicho Dicho Insinuado Y solo con ojos espirituales Se podría ver Y nadie lo vio Pero insinuó Que sería Por ejemplo Cuando dice Isaías Que Dios mismo Vendría Pero nadie lo entendió Dice Vendré Y eso fue Antes de Cristo Antes que venía El Señor Vendré Vendrá el Señor Hablando de Jehová Y tomará A la oveja Y la pondrá Sobre su Hombro Entonces Todos pensaron Bueno Eso debe ser Figurado Porque En primer lugar Jehová no tiene Hombros En primer lugar Jehová no va a ser Físico Para cargar Una oveja Pero no sabían Que el que iba a venir Venía en carne Con hombros ¿Y qué era? Jehová ¿O no es Dios Cristo? Entonces era literal Que vendrá el Señor El Señor En el Antiguo Testamento Cuando se decía el Señor Era Jehová Pero En el Nuevo Testamento Se vio Que era Jehová Dios Envuelto En carne Humana Es el misterio Pero para eso Para explicar Ese misterio Ni siquiera Encontró Vasos Suficientes En los discípulos Del Nuevo Testamento Ni siquiera Y los estuvo Y los estuvo midiendo El Señor Se acercaba a ellos Y les decía Cuando los veía Lo que yo Muchas cosas Les quiero decir No les caben No les caben En su mente Fíjense Fíjense Interesante Vio a Juan Que era el más profundo Y Porque a Pedro Ya había pasado por Pedro Y a Pedro Le dijo Haz lo que yo hago Pedro Tú no lo entiendes Ahora Si que lo descartó Por de pronto Se acercó a Juan Que era el que estaba más cerca De su corazón Y lo vio muy inmaduro Dice Juan A ti te voy a revelar misterios Pero Cuando madures Y no había Quien Entonces Interceptó A un religioso Tremendo En el camino de Damasco Y dijo Este Le dijo a Ananías Dios Ananías Este me es Instrumento Escogido O sea que el Señor Escoge instrumentos Para misterios Más profundos No es para todos Escoge quienes van a ser El remedio Concentrado Y lo van a dar Por gotas Y ese fue Pablo Y de una vez Le vació De todo el conocimiento Judío En el camino de Damasco Le vio Las dimensiones Que tenía Y le borcó Toda su revelación Y de una vez Le dijo Y Pablo Tú vas a ser El perito Arquitecto De la iglesia El cuerpo De El enviado Divino Y Pablo Hermano Que era grande Como el más grande De los hombres En cuanto a mente Tampoco lo entendió Pero el Señor Pero el Señor Se ocupó De trabajarlo Y le empezó A explicar Los misterios Porque Pablo Se había puesto A pensar Como Señor Que Una criatura O más bien Un hombre Va a ser Receptor De toda la divinidad Él estaba pensando Quizá en un hombre Literal Después tuvo que entender Por revelaciones De misterio Que iba a ser Hombre Y Dios Al mismo tiempo ¿Quién entiende Ese misterio Hermano? Y note que es Tan profundo Que tiene que ver Con la encarnación Porque Entonces había que buscar Cómo iba A venir a la tierra A presentarse Como hijo del hombre O sea Que se le tenía que ver La faceta No que eran dos En uno Pero se le tenía que ver La faceta De hijo Del hombre Y se le tenía que ver La faceta Del hijo De Dios Entonces ¿Cómo se iba a hacer? Nadie sabía cómo Aunque estaba insinuado Pero cuando Solo insinuado está Y el Espíritu No lo revela Nadie lo mira Ya estaba dicho Que había uno Que nacería Solo de mujer ¿Pero quién lo entendió? Ni el que lo dijo Ni el que lo dijo lo entendió Y luego Se dijo también Después Más adelante Que nacería De una virgen Ahí está dicho Que no No sería Con participación De hombre Por eso El que cree Todo eso Tiene que ser Por revelación Y luego Se dijo también Que sería Uno que aprendería Oiga hermano Se está diciendo Que Dios Hombre O sea Dios viniendo en carne A aprender ¿Cómo entiende usted eso? ¿Cómo así? ¿Sabe qué estaba Dice? Se había dicho Que él Antes de llegar A distinguir Entre Entre Lo bueno Y lo malo Y Y la Comería miel Y etcétera Como sería Como diciendo Sería muy humano Y tendría que Distinguir entre El bien y el mal O sea Tendría que Crecer Aprender Desarrollar Usted Sabe que Ese es un misterio Tremendo Porque alguien Me dijo Entonces Quiere decir Que el señor Se pudo haber equivocado Pudo haber pecado Al estar aprendiendo O si aprendió Tenía fallas Momento Momento Se le puede llamar Fallas A un niño De cierta edad Que todavía No ha aprendido nada Si coge una llama Será porque es Falla de él No Es porque No sabe Que es eso O sea Que en eso No hay pecado Y ahora Como sucedió eso El misterio es tremendo Porque Tenía que haber sucedido Que el hijo del hombre Que vino Tenía que haber venido Sin la memoria De hijo de Dios O sea Que él Tenía que venir Como un hombre Que descubre Quien es Por distintos medios A eso se le llaman Los teólogos Le llaman Amnesia Divina Y un momento Y usted y yo Tenemos amnesia También Porque no sabemos Todavía Como éramos Antes de venir A la tierra Y ya había Trabajos Antes de venir A la tierra Porque ya ve usted Que un Jeremías Ya viene Profeta Y santificado Y todavía No había nacido O sea O sea Que tiene que haber Un trabajo De desmemorizar A la gente Para la vida Actual Después nos van A dar otra vez Toda la memoria Y vamos a saber Quienes somos Esto está tremendo Pero sigamos Con Pablo Entonces le dice A Pablo Mira Pablo Yo estoy Parafraseando Tiene usted que leer Las epístolas De Pablo Para ver esto Y le dice A Pablo Tú vas a saber Que a ninguno Antes Que a ti Le he dado A conocer Este misterio ¿Cuál? De Dios En Cristo O sea Que en cuerpo Humano Otro Otro detalle Que es imposible Desarrollarlo En este domingo Tenemos que verlo Mucho más adelante Que Cristo Era mero Hombre ¿Quién duda Eso? ¿O cree usted Que Cristo Se hizo Como que era Hombre? ¿O que era Un personaje Que solo Aparentaba ser Hombre? No Porque entonces No hubiera podido Ser tentado En todo Como hombre ¿Usted cree Que como Dios Iba a venir A que lo probara Satanás? ¿Puede probar Satanás O Dios? Entonces Es más grande No señores No No mis hermanos Nosotros ya sabemos Que al que probó Satanás En el desierto Fue al hijo Del hombre El aspecto De hijo Del hombre Gloria a Dios ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Acuérdese Que Cristo Renunció Para venir A los poderes Divinos No a la divinidad Porque la traía Pero renunció A echar mano A la divinidad Pobre diablo Si echa mano El señor de la divinidad En el desierto Lo deja plano Pero no echó mano De la divinidad Sino que peleó Con él Como el ungido Hijo Del hombre Por eso Esperó Ser ungido Para permitir Dios Por el Espíritu Santo Que fuera Llevado A ser tentado Por el diablo Tengan cuidado Los hombres Que quieren Tentar al diablo Sin ser ungidos Porque Cristo Nuestro Ungido Esperó Ser ungido Para ir a pelear Con Satanás Él no fue antes Satanás Tampoco le fue Permitido Molestarlo antes Quizá a la mente Le llegarían A saber Qué pensamiento Qué sé yo Cómo fue la vida De adolescente Del señor Aunque sé Que fue perfecta Pero óigame bien Él no se movió A darle la batalla A Satanás Hasta que Fungido Y nos prueba En el desierto Y tenemos que ir Por partes en esto A todos los De la iglesia Del señor Que primero Tiene que ser Ungido Para tener Las posibilidades De victoria Contra Satanás Y que se bien A mí me han alegado Algunos Y me dicen Hermano Pero también Uno aunque no sea Ungido Puede echar Fuera demonios Pruebe Le digo Pruebe Sí pero es que En la biblia Se ve que Antes de Ser ungidos Echaban fuera Demonios Como no Los estaba Entrenando el señor Ante la palabra De él Echaban fuera Demonios Pero la iglesia No es solo Por la palabra De Cristo Si no Se echa Fuera demonios Según dijo Cristo Por el Espíritu Santo Si por el Espíritu Santo Hecho fuera Los demonios Dijo Cristo El reino El reino El reino de Dios Ha llegado Un aplauso Anímense Aleluya Hermano Y que pasa En esta estructura En estos misterios Entonces el cristiano No lo pueden Tocar los demonios No lo pueden Atacar No puede El diablo Darle una batalla Hermano Si Cristo Lo que nos prueba Es que El ungido Perfecto Fue el que le dio Batalla Primero ¿Quién es aquí Un ungido Perfecto? No se acuerda Que cuando se vieron Los sufrimientos De Cristo Se dijo De una vez Si del árbol Verde Hicieron eso ¿Qué de los Árboles secos? Ah pero no se Vayan a ir Asustados Oígame bien El diablo Tiene Permiso Potestal De zarandear De atacar De cercar De pelear Poner cosas En la mente Tentar Etcétera Al más Elevado De los Ungidos Pero en la medida Que nosotros Andemos En el espíritu Menos posibilidades Tiene el diablo De arañar A ver A Cristo ¿Qué le hizo? Si usted Me permite ¿Usted cree que Que a Cristo Todo lo que le hicieron Se lo hicieron Porque el diablo Tenía permiso De vulnerar A un ungido No hermano No nos equivoquemos No nos equivoquemos A Cristo Todo lo que Todo lo que le sucedió Abofeteado Engrilletado Digamos Prisionero Golpeado Todo lo que usted sabe No Eso no sucedió Porque al diablo Le dieron permiso Sino porque El plan de Dios Era que Que Cristo En esas facetas Sustituyera Lo que A nosotros Nos podría haber hecho El diablo Si Cristo No nos sustituye O sea que En lugar de nosotros Que nos pudiera haber hecho Destruido el diablo Trató de destruirlo A él Y como estaba De sustituto Dijo Esta es la hora En las tinieblas El diablo El diablo no tiene nada En mi Dijo Cristo No me podría hacer nada Con una legión de ángeles Que me mandaran Lo borran de una vez Pero el Señor dijo Pero como se ha de cumplir Entonces la misión que traigo Ahora Con nosotros Es el problema Que siempre tenemos Altibajo Y el diablo Nos coge De un lado De otro Y Porque La tentación No es pecado Es pecado Ceder Y nuestro Señor Gracias a Dios Ese es un aplauso grande No cedió ¿Verdad? ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Porque Iba a ser Nuestro Sumo Sacerdote Ahora se necesitaba Que el Sumo Sacerdote Fuera impecable ¿Alguien cree Que por ahí Por las preguntas Que hacen Generalmente Que Cristo No podía pecar La tentación Radica En poder pecar No me mire raro Porque Lo que el Señor Estaba mostrando Era que Un ungido En la plena Voluntad de Dios Y en el andar Del Señor Que no está Siendo sustituto Como Él era No puede Fallar Porque se está Sometiendo al poder Divino Del Espíritu Que está en Él De tal manera Que lo que sostuvo A Cristo Como el Hijo Del Hombre Fue el Espíritu Santo En Él Hermano Y que Él Andaba En plenitud Por eso Dice Mi Padre Siempre Estuvo Conmigo Pero oiga La razón Que pone Porque Yo siempre Le agrade Podía No agradarle Claro Por supuesto Estamos viendo La faceta De Hijo Del Hombre Aleluya Aleluya A mí me gustan Mucho Unas palabras De Cristo Que dicen Todas las de Cristo Me gustan Me gustan Si así no fuera Yo se los hubiera Dicho Dice Como iba a venir A engañarlos O entretenerlos Como iba a venir Del cielo A padecer En la cruz Del Calvario Y todo eso Que hicieron Hermano Con tantas maravillas Y milagros Anticipados Solo para venir A engañar En un cuento De la abuelita No Hermano Tendría que ser Algo diferente A lo que Él dice Que es Y nosotros Sabemos Que es lo que Dice que es Pero mire Un aplauso Pero veas Que suene Hermano Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a su nombre Aleluya ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice los hombres Que soy yo? Dijo el Señor No dieron una Hermano No pegaron una Porque estaban hablando Con su mente natural Y gente inteligente Pregúntele usted A la gente Más inteligente Que usted Mientras más inteligente Usted crea que sea Más lejos Pega el golpe Pregúntele ¿Quién es Cristo? Ya le referí Muchas veces Que el cerebro Que dicen que ha sido Más Completo Que los que ha venido A nacer Depende de donde se mire Pero así dice La gente Creyó en un Dios Arquitecto Y antes de morir Dijo Yo creo en un Dios Arquitecto Perfecto Que tuvo que haber Hecho algo perfecto Pero que tenga hijo Ah no Eso si no me lo trago Y se lo tragó La muerte Y se murió Y ese se llamó El gran Gran Hombre Alberto Einstein Cerebro que tiene Sustancia gris Para regalarnos A nosotros Y nosotros Que ni sustancia gris Tenemos Le decimos Que si creemos En el Hijo Que si creemos En el Hijo Aleluya Si creemos En el Hijo Yo creo En el Hijo Aleluya Yo creo Que el Dios Aleluya Vamos a ver Bane sus manos Mire Vamos a levantar Las dos manos Y vamos a gritarle A el Señor Los que creemos Este misterio de Pablo Que Cristo Es Dios En carne humana Levanten sus manos A ver Cristo es Dios De verdad De verdad No cree Aleluya Aleluya De verdad No cree Pare un poquito Y que murió Como hombre Y que resucitó Para ser Y que en él Está Toda la plenitud De la Deidad Aleluya 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 de los cielos, nos envidian, por eso cuando Pedro saltó, y ustedes quien dice que soy yo, el Señor sabía que eso nos había revelado el Padre, por espíritu, y ustedes quien dicen que soy, porque ya ven que todos los demás dicen que yo soy un profeta, un enviado, eso era lo lógico, según la mente natural, y Pedro dijo, no, tú eres el Cristo, y el Cristo es el ungido de Dios, en donde viene la realidad, adentro, aleluya, y que le dijo el Señor, esto no te lo revelaron los libros, esto no te lo revelaron los hombres, esto se lo reveló mi Padre, así que ya le doy la noticia, que eso que usted sabe esta mañana, se lo reveló el Padre, aleluya, y por eso dice, todos los que han sido enseñados, palabra de Cristo, todos los que han sido enseñados de mi Padre, vendrán a mí, que le parece, porque está usted aquí, porque el Padre le ha estado dando clases, ahora ya está en el Hijo, pero antes de llegar al Hijo, el Padre es el primero que está enseñando, ahora, el misterio está en la cita, porque a Dios plugo, dice una versión, que en Cristo radicara, morara la plenitud de la Deidad corporalmente, aparte de Pablo, nadie dijo eso, y Pablo dijo, y lo que yo les estoy diciendo, me lo dijeron de arriba, por eso es el abanderado del Evangelio, porque el Evangelio es, no que vino uno más a la tierra, a fundar una religión, el Evangelio no es, que vino un ungido nada más, aún para Israel sería un ungido, aunque ellos van a saber después, que es un ungido, pero es Dios mismo adentro, pero eso ya lo sabemos, ahora va a haber algo tremendo, en la mañana se dijo de parte del hermano César, acaso se sabía antes, que los, que ese Hijo que vendría, con la plenitud de la Deidad, estaría dentro de las personas, juntamente con el Espíritu Santo, y estaría juntamente con el Padre, acaso se había dicho, para eso se tuvo que construir un cuerpo, y no me estoy reviriendo al cuerpo físico de Cristo, el vino a redimir con el cuerpo físico, el vino a derramar su sangre con el cuerpo físico, pero le hicieron otro cuerpo, porque en ese cuerpo, iba a recibir corporalmente, toda la divinidad, como así, si lo mismo que pasó con Cristo, y como, si nosotros somos parte de ese cuerpo, diría alguien aquí, si ya entendió, ya entendió que aquí nos estamos refiriendo, verdad, entonces, como es que nosotros, vamos a tener residiendo en nosotros, a la plenitud de la Deidad, sin ser de la Deidad, pues sencillamente, que Dios, Padre, la esencia misma, con el Hijo y con el Espíritu Santo, derivaron naturaleza de Cristo, para meter en el cuerpo místico de Él, ese otro cuerpo, aleluya, yo quiero que me escuche bien, y por eso nos llama a nosotros, de parte de Pablo, de parte de Dios, vosotros, iglesia de Cristo, sois su cuerpo, ahora, si en el cuerpo de Cristo físico, mora la divinidad total, que va a morar en nosotros, si el total está en nosotros, pero para eso hay tres funciones, primera, Cristo en nosotros, al creer, redención y todo eso, segundo, el Espíritu Santo, en nosotros, en el ungimiento, a los pentecostés, como Cristo, y como David, tres funciones, y la tercera unción, estará preguntando usted, espérese un poquito, se la voy a decir, pero ya tiene usted las dos primeras, ya, ya tiene el Espíritu de Cristo adentro, de veras, le doy la cita, para que sepa que por las Escrituras es dueño de esa casa, porque es, dice, un Espíritu, el que se une con el, primera de Corintios, lamento no decirle el número, siguiente, léase todo, primero en Corintios, lo repito, porque el que se une a Cristo, un Espíritu es con Él, entonces, está ya el Espíritu de Cristo nosotros, y ya se, se, se puso con el nuestro, entiende, y esto ya es uno solo, ¿oyó eso? Previamente, Juan 14, 21, el Cristo se manifestó para entrar, Juan 14, 23, ahora ya trajo al otro, dice, después que ya se manifestó a nosotros el Hijo, entonces dice, vendremos, ya se trajo otro, y haremos morada, en vosotros, ya se quedó a morar, no a visitar, usted cuando llegue a otra casa, usted no va a morar, usted va a visitar, pero aquí ya, ya después de estar visitando, ahora llega y dice, bueno, ya traigo mis maletas, y todo, me quedo, eso es a morar, pero hay dos, falta otro, pero no lo deja, venir, todavía, el hecho, de que nuestro cuerpo no está todavía redimido, y entonces, ¿qué va a pasar? que, o la, o el cuerpo baja al sepulcro, y surge nuevo, o a los vivos que el Señor va a encontrar, los va a transformar, y entonces ya hay estuche nuevo, de todos modos, y entonces nos vamos para allá, a ser parte internada, no parte como Dios, notelo bien, no vamos a ser esencia de Dios, como Cristo es, vamos a estar dentro de Él, porque Cristo va a estar dentro de Él, por eso Él oró, acá abajo, por nosotros, diciendo, que sean uno, como tú y yo Padre, ya somos uno, ¿cómo se va a lograr eso? Haciéndose uno con nosotros, nos lleva, y uno con Él, y los, y todos, en la plenitud de la Deidad, pero no podemos entrar con carne y sangre, Cristo tuvo que cambiar de carne y sangre, a carne y huesos, del cuerpo espiritual, para entrar allá con el Padre, y nos va a entrar a nosotros, porque vamos a ser semejantes a Él, a no, si este misterio, y solo estamos en la portada, no le voy a, ni a preguntar hermanos, si la agarró toda, porque ni yo la agarro toda aquí, pero, ¿hay alguna luz en lo que estamos hablando? ¿O va a salir más confundido? Entonces ordenémonos, por lo menos, olvide todo lo demás y vamos a poner bases, que no podemos cuestionar, primero, que no toda la gente, de la tierra, ni mucho menos, la no redimida, la no redimida va a ser eliminada, pero ni siquiera de los que van a ser salvos, no toda la gente, es cuerpo de Cristo. Después vamos a hablar de eso. Entonces quiere decir que otros van a ser salvos, sin estar en la iglesia, pues si han sido salvos, por cuatro mil años, gentes que no han sido ni conocían que había iglesia. Los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, yo quiero que lo oiga bien, que tenían el Espíritu de Cristo adentro de ellos. Primera de Pedro, uno, desde el 10, 11 y 12, lo va a leer en casa. Ellos se dieron cuenta, y yo con eso voy a terminar, para que no nos enredemos en muchos detalles. Entonces, se dieron cuenta, por el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, así que había cristianos en el Antiguo Testamento, y usted sabe que Moisés era profeta, entonces Moisés era cristiano, con razón que le siguió la roca que era Cristo y no Jehová. Pues todos ellos dijeron, y usted lo puede comprobar en esa cita que le di. Lástima, no la podemos leer acá, por causa del tiempo, pero usted la puede leer en casa. Y dice así, más o menos, parafraseada. Que los profetas del Antiguo Testamento, empezaron a recibir profecía, 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 de un cuerpo, de una raza especial, de gente que no era como ellos, y de gente que iba a ser así, asá, que la iban a... Y se asustaron, hermano. Y le dijeron al Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, le dijeron, ¿y para quién es esa gracia? Hago un alto. Quiere decir que la gracia de ellos, era gracia. Porque nadie se salvó sin gracia. Pero no era una gracia, de la categoría que estaban mirando. Y entonces dijeron, ¿y para qué tiempo es? Como que platicaban con el Espíritu de Cristo. ¿Y para qué tiempo es eso? Pues, les dijo el Espíritu de Cristo, léanlo en casa, hermano. Pues es para uno que va a venir, y que primero va a sufrir, y después va a tener glorias, primera venida y segunda venida de Cristo. Y es en un tiempo que ustedes no conocen, más allá. Y les dijo de una vez el Espíritu de Cristo. Y esa gracia, aleluya, oiga bien, no es para ustedes, profetas. Oiga, hermano, para ninguno del Antiguo Testamento. Esta no es para ustedes. Ustedes están poniendo la mesa, y los platos, y los adornos, y los cubiertos, y todo. Pero los que se van a sentar son otros. ¡Aleluya! Ya se está imaginando, ¿verdad? Bueno, ahora oiga eso. Y para que vea que yo le estoy diciendo algo real, usted se va a ir a casa. Y lo primero que va a hacer, ir a leer esa porción. Y va a ver si, y va a ver usted si no dice lo que le estoy diciendo. Mire, ¿sabe qué dice? Dice, entonces eso no es para ustedes, es para otros. Y entonces ellos dijeron, Señor, entonces van a haber otros con una gracia mayor. Sí, porque van a ser mi cuerpo. ¡Ah! Entonces dice que ellos, Empezaron a decir, bueno, entonces será para otros, que lástima, ¿verdad? Y por eso es que cuando se levanta Daniel, y él quiere todo eso, le dice, no, 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 tú te vas a ir al cementerio, después te levanto al final, y tendrás tu heredad. Pero esto es para otros. Oiga bien. Y entonces dice, dice un profeta de esos que, que recibieron esta revelación de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Dice, entonces, muchos reyes y muchos profetas, y se está refiriendo al Antiguo Testamento, desearon esto que habría de venir y no lo alcanzaron. Porque era para nosotros. Por eso fue que aquellos que invitaron a un banquete y que no llegaron y después los eliminaron, invitaron a otros que no sabían comer, pero llegaron. Entonces, ahora dice que ellos desearon un ratito, los ángeles desean un ratito conocer lo que nosotros tenemos. Y nosotros venimos, venimos hasta aburridos, hermano. los que tenemos una gracia especial. Ahora note, entonces si era para nosotros, entonces van a haber categorías en la gracia. Entonces, los que vamos a estar en esa mesa, vamos a estar asistidos por Abraham, por David, por Daniel, y hasta que nosotros les digamos, vengan a sentarse con nosotros. Oiga bien, porque dice que ellos no serán perfeccionados, es decir, no completarán todo sin nosotros. Y por eso es que dice que en el reino que viene, miraremos Abraham, Isaac, Jacob, pero ellos como invitados. Y luego entramos nosotros como la esposa. Déjeme un par de minutos más porque hay algo que no lo puedo detener. Entonces, quiere decir que nosotros, a nosotros se nos tuvo que haber ofrecido mejores promesas, porque éramos aparte. ¿Y sabe qué promesas se nos ofreció? Para ustedes, no sólo es la tierra, también el cielo. Ah, y los demás, tierra. Ellos van a ser de la tierra. Señor, y mi abuelita, de la tierra. Si es que no fue de la iglesia, pues. Y mi tatara, tatatata, tatatata, nieto, pues probablemente de la tierra, si van a ser en otro tiempo. Porque es ahora que están llamando a los comensales de esta gracia, que es para hoy, hermano, para ahora. Déjeme terminar con esto. hermano, nosotros seremos de otra contextura. yo sólo me voy a remitir a repetir palabras de Cristo. Unas frases de Cristo y va usted nervioso. vosotros no sois de aquí. No se estaba refiriendo a todos los salvos, porque a Adán jamás, nunca, le ofrecieron un arrebatamiento al cielo. A Adán y su descendencia les ofrecieron que iban que iban a restaurarlos en el paraíso terrenal. ¿De acuerdo? Y a nosotros jamás nos han ofrecido un paraíso terrenal si no disfrutado aquí adentro. Nos han ofrecido algo mejor. Ahora, note esto. Entonces, ¿de dónde venimos? Pues fíjense que ellos, los otros hombres, vinieron del barro de Adán y nosotros veníamos dentro de dentro de Cristo. Ah, otro misterio me está diciendo no acabaríamos hoy, déjelo para otros domingos. Pero, ¿acaso no dice que nosotros veníamos en Cristo? ¿Y que fuimos puestos ahí desde antes de la fundación del mundo? ¿Y acaso no dice que no nos va a dejar acá en la tierra ni muertos ni vivos? Ahora, claro, a los demás, salvo los va a resucitar porque muertos no van a reinar. Pero nos va a resucitar a ellos para reinar acá en la tierra. Gobernadores de la tierra. Pero luego dice que nosotros resucitaremos seremos transformados juntamente con los muertos cuando Cristo aparezca por nosotros y seremos arrebatados para estar dice para siempre con él. Aunque estemos en la tierra y volvamos a la tierra y pasemos por la tierra de nuevo y lo acompañemos a él también pero ya ahí se va a ver que ya no somos de la tierra porque nos van a ver fuera de las leyes de la tierra. ¡Un aplauso! ¡Aleluya! ¡Fuerte! Antes de reinar los unos y los otros dice Apocalipsis a los unos los de la tierra y ahora levántense y resucitarán después de la tribulación y ahora reinen conmigo oígalo mil años les puso tope ¿sí? Apocalipsis 20 a nosotros nos dice yo los voy a resucitar los que estén muertos y voy a transformar a los demás para que estén conmigo ¿cuánto? ¿será lo mismo? y no nos dijo que seríamos sacerdotes para siempre pues levante sus manos ¿le parece poco el regalo? ¿le parece poco? ¿se da cuenta usted por qué ni siquiera va a permitir que nos reproduzcamos más ya cuando estemos con el sino que nos va a poner número fijo ni para afuera ni para adentro sacerdotes profetas que fuimos acá y reyes que vamos a hacer allá para siempre aleluya misterio revelado a Pablo y que usted o lo cree o no lo cree pero van a suceder esas cosas con usted o sin usted biblia de por medio porque si así no fuera Cristo fácil nos lo hubiera dicho no hay nada más para arriba sino todo aquí en la tierra ahí nos hubiera dicho todo va a ser en la tierra y el pecador lo elimina y se queda usted en la tierra en felicidad ahí hubiera dicho todo pero como no es así sino que hay un doble una doble un trasfondo entonces él lo explicó se lo dio a sus profetas allá los hombres si lo creen o no pero él ha establecido esto porque si así no fuera os lo hubiera dicho pero los que creemos levantemos la mano y nos gozamos usted cree ¿verdad hermano? yo creo hermano yo creo con todo mi corazón loco por eso está bueno está bueno peor loco y no creer ¿verdad? su mano en alto Padre ábrenos la mente para tu fe por fe Señor anticipanos señales como has prometido que confirmen la fe vean necesitado de fe todos la necesitamos hemos sido salvos por la fe ahora necesitamos fe creciente para que entendamos el resto aleluya aleluya levante bien su corazón hermano junto con sus manos reciba dotación de fe reciba por el por el nombre de Cristo dotación de fe el Espíritu Santo nos está equipando para el resto que nos queda y los ministerios declarados por el Espíritu van a equipar a los santos para lo que falta y el equipamiento de esta mañana es un equipamiento de fe el escudo de la fe hermano hagamos un ejercicio de fe levante su mano derecha bien alta como que tiene el escudo ahí y usted va a detener por la fe acuérdese bien todos los dardos todas las flechas del enemigo es por la fe es creyendo no dudando es creyendo que usted va a recibir todo esto que está escrito y que no está escrito de última hora no está escrito improvisadamente sino por fe usted sabe que es certeza de lo que viene aleluya gloria a Dios reciba 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 en el nombre del Señor ahora solo estamos ministrando fe el escudo de la fe ungelo Señor danos una porción triple aleluya para ser super vencedores en el nombre del Señor vamos a adorar al Señor un momento prepárese a modular en su garganta expresión de gozo y alegría no se limite a imaginar la alegría y el gozo expréselo aleluya aleluya expréselo hermano expréselo aleluya aleluya expréselo es heredero de todo esto heredero heredero de todo esto aleluya aleluya en medio de las adversidades en medio de las perplejidades aleluya 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 adora 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 y luego alabamos Amén.